Casu muestra su lado más maternal con esta tierna fotografía para Inti. Fue captada en un momento en que pocos artistas son vistos. Casu salió de la polémica de una supuesta reconciliación con Cristian Nodal y a través de las redes sociales continúa entregando momentos inolvidables de su etapa como mamá primeriza, lo que la ha colocado como una de las influencers y cantantes más tiernas del momento. Son numerosas las publicaciones que ha realizado con su hija en brazos, entre otras situaciones que enternecieron las redes pero esta vez una de sus más cercanas colaboradores la captó en un momento de gran intimidad que pocas veces puede verse en un artista. Fue a través de las redes sociales de su vestuarista Jorge León como se dio a conocer el día a día de la cantante Casu. Se le puede ver haciendo algunas manualidades para adornar el cuarto de la pequeña Inti, de manera específica está construyendo muebles para hacerle un pequeño juego de té. La cantante está sobre un piso de foamy para proteger a los niños de caídas, tropiezos, entre otras lesiones. Frente a ella algunos desarmadores para atornillar y apretar bien todas las piezas. Solamente había construido una silla y una pequeña mesa, aún por construir un par de sillas. En fechas recientes se pudo ver que Nodal sigue al pendiente de lo que hace Casu y su hija Inti, a pesar de que ya no se siguen en Instagram desde que dejaron a un lado la relación. Christian Nodal causó polémica en fechas recientes por darle like a una de sus fotografías. Pero no fue dentro de las redes sociales de la cantante del track, más bien fue a través de otra intérprete, la Wacky, una de sus amigas más cercanas, donde reaccionó a una fotografía de las tres juntas en una reunión de amistades. Los fanáticos de las famosas no se lo tomaron nada bien. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Con esto me despido, nos vemos en un próximo nuevo video, que tengan un resto de día feliz y en paz.